Una mujer agarró patadas a una estudiante universitaria acusándola de estafar a su hijo. Dice que le pidió dinero y que ahora no se lo quiere devolver. Las autoridades universitarias aseguran que la agresión no va a quedar impune y que van a denunciar a la madre a las autoridades. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer. ¡Ven!